Ediciones Pedigree presenta Turf Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Turf Mundial es una presentación de Aras Carioca, Aras Don Alberto, Aras Matriarca, Mocito Guapo, Aras Paso Nevado. Bienvenidos a una nueva edición de Turf Mundial. Hoy la entrega nuestra está centrada en la nueva participación de Furia Cruzada en Dubái. Inti, un nombre muy latino que está asociado a un caballo japonés impresionante. Vamos a ir por las carreras de la triple corona en Estados Unidos y por supuesto del latinoamericano que se aproxima en el club de Santiago. Para finalizar con la extraordinaria reaparición de Wing, la mejor llego del mundo que se impone en Rangui en su clásico número 30 consecutivo. Pues esperemos estos instantes maravillosos de carreras en el mundo a la vuelta de nuestros auspiciadores. Aras Carioca, siempre vigente con sus múltiples ganadores clásicos. Entre ellos los campeones Ballistic e Incentive Boy, triple corona en el Hipódromo Chile. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Líder en las estadísticas general, club hípico e Hipódromo Chile por suma ganada, por ganadores, carreras ganadas y clásicos Nuevo Maestro y Penrose, campeones en Césped y Cambridge. Vencedor en el ensayo Mega. Grupo 1 Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano con su reproductor Golden Saints. Vencedor del Santa Anita Derby y doble ganador del Breeders' Cup Man. Aras Mocito Guapo, con sus padrillos campeones Tumble Brutus y Grand Daddy, el padre de Big Daddy, triple coronado en el Hipódromo Chile 2016. Y en la actualidad State of Clay, hijo del extraordinario War Front. Padre de 70 ganadores clásicos, 37 de grupo y 18 de grupos 1. Aras Paso Nevado, el aras del mundialmente famoso Scatch Daddy, The Looking at Lucky, líder de la estadística general. Y para la próxima temporada, Berra Zano, doble ganador del grupo 1, Good Memorial Stake y Haskell Invitational. Este domingo 10 de marzo, llega a Chile la carrera más importante del continente. Club hípico de Santiago, celebra 150 años. Y lo hace con la jornada de carreras más importante de la década. Long Jeans, gran premio latinoamericano. Vive un día lleno de sorpresas, espectáculos, diversión familiar y, por supuesto, los mejores exponentes de este deporte que se darán cita en la primera pista de carreras de Chile. Ven a alentar a nuestro país en Club hípico. El domingo 10 de marzo está el latinoamericano en el Club hípico de Santiago. Están ratificados los 17 competidores. Tenemos la gráfica ya de todos ellos. Son tres de Argentina, dos de Brasil, ocho de Chile, cuatro nominados y cuatro extra clasificados, que le llaman. Tres de Perú, uno de Uruguay. Y de los tres de Perú, estamos a la espera de que hay un suplente hasta el embarque. Y ese es Tom Rodrigo, el caballo chileno, que es campeón allá adulto. Ese día también se disputa en el Club hípico de Santiago el clásico Carlos Campino Longines Cup. Grupo 2, 1.800 metros, por 73.000 dólares. El latino es por 500.000, 300.000 al primero. Y ahí vienen tres yeguas peruanas, que son Cerezo Rosa, Cheimí, y ahora estamos viendo, y Olgiata. Mientras que de Brasil viene Miss Carola, una yegua ganadora de Grupo 2, que pertenece al Estud Aras Philipson y, por supuesto, que tendrá la conducción de Jorge Ricardo. Y tendrán que vérsela aquí con Tabernera y, a lo mejor, La Cañita u otras yeguas chilenas que están en un muy buen momento. Y ahora pasamos a disfrutar de una carrera impresionante también de la yegua Poetic Chan, que la habíamos visto ganar el Cape Verde hace un mes atrás. En esta carrera, el año pasado, llegó segunda furia cruzada. Hoy corre tercera, cuarta, asoma un poquito en tierra derecha, pero lamentablemente es quinta en estos 1.800 metros por 250.000 dólares de Grupo 2. Esta yegua Poetic Chan es una de 4 años, hija de Dubawi, ya hemos hablado bastante de él. Resulta que ha corrido 11 veces, ganó 6 con un segundo y está en 394.000 dólares en premio. Pertenece al Chey, había ganado en Newmarket, también ganó en Longchamp. De ahí de Longchamp fue a Estados Unidos, no figuró y ha vuelto a Dubái. Y en Dubái, no ha vuelto a Dubái, llegó a Dubái y está invicto en 2. Ganó el Cape Verde, como les decía, y ahora gana este baloncán activa. Es la número 6 de atovellada. Como digo, furia cruzada, ahí nomás, es un nuevo fracaso, digamos, una nueva decepción de nuestra campeona, hija de Newford. Amir Tesoro es over on the inside. 25-71, the lead sectional, and Monza goes on with it on the outside. Gets a half-length in front of Asouf, a length and a quarter to furia cruzada. Amir Tesoro still hard against the bridle, then Poetic Charm, and Amir Tesoro is back at the rear over on the inside. Turning off the back, 1,000 metres to go, and Asouf goes through to join Monza once again. Furia cruzada just camped on them. They were followed by Peralina. Over on the inside, Poetic Charm travelling strongly about four lengths from the leader, and Amir Tesoro's back at the rear as they come towards the top of the straight in the Balanchine, sponsored by GolfNews.com. Top of the straight now, 650 metres to go. Monza, that neck in front of Asouf, furia cruzada, now asked to go on the outside by Antonio Freschi, then Peralina. Next of all is Poetic Charm, it'll follow furia cruzada home, and Amir Tesoro is between horses for home, and Asouf went to the front over furia cruzada, but Poetic Charm, Peralina's off the fence, running on. Amir Tesoro is down the outside. They go to the final 250, and Poetic Charm's gone to the front over Peralina. Now Amir Tesoro down the outside, running on. Asouf is just off them. Poetic Charm is well clear in the Balanchine. It's out by three lengths. Amir Tesoro and also Peralina fight away for second, but Poetic Charm does the Cape Verde. Balanchine double wins easily. It's Poetic Charm by three and a half. Amir Tesoro second, third in Peralina. They were followed by either Asouf or Furia cruzada, and a Monza. Los mejores clásicos de la semana en nuestro país fueron la agrupación de preparadores en el Paralyse Sporting, y ahí ganó Lakis, una hija de Lupinan Lakis, con los colores del vendaval que entrena Luis Urbina. Tercer clásico para esta potranca yegua que condujo Guillermo Pontigo. En el clásico Geólogo, un Handicall Libre, triunfó O'Key Corral, un Stick Taint que criado en Santa Mónica. Tercer clásico también para este defensor de Carlos Urbina. En el clásico Eugenia, que es otra condicional, ganó Githworth, una gran campaña de esta hija de Coe Vision, criada en la Saraucaria, que ha ganado cinco en siete su segundo clásico, la entrena John Pinochet. En el Club Íbico de Santiago, doblona de Stutt Meromero. Lo hizo en el clásico bicampeón chileno, criado en Don Alberto, un hijo de Dylan Thomas, y con Jeremy Labrida. Segundo clásico en seis triunfos para este defensor de Meromero, como ya digo, que también se triunfó con el Caballo del Bosque, en el clásico prólogo, un peso reglamento, que condujo Kevin Espina. Fue el décimo tercer clásico en quince triunfos para este defensor del Meromero. Y respecto de los caballos con primera generación, tenemos que Gimologis por fin triunfó con la potranca Mujeres Veltas. Había debutado en el Club Íbico, se abrió mucho en tierra derecha, en la curva, después corrió por dentro muy incómoda, y Juan Cabieres la da vuelta. La lleva a la arena y triunfo para esta defensora del Santa Olga en el Hipódromo Chile y primera ganadora clásica de Gimologis. La nueva estrella en Japón se llama Inti, que es un caballo japonés de cinco años, hijo de Ken Ho, Juan West, de muy buena campaña. Ganó el Santa Anita Derby, Pacific Classic, muchos ganadores. Pero lamentablemente no ha sido un buen reproductor. Solamente tiene 16 ganadores clásicos en 14 generaciones y un ganador de Grupo 1, que es este, Inti, que gana el February State en 1.600 metros en Tokio por 1.760.000 dólares. Debutó, fíjese usted, noveno. Al mes siguiente gana dos carreras consecutivas después. Y de ahí para acá solamente victoria. Ha ganado siete en ocho presentaciones. El Tokai TV, un Grupo 2 en enero, y ahora este de Grupo 1. Es la gran sensación, como digo, el número 6, de punta a punta. La madre, lo cierto, tiene muy poca línea materna y lo cierto es que recién en la cuarta madre aparecen unos campeones en Turquía y otros en la Tarea Saudita. Pero de todas maneras, él como individuo Inti es ahora el caballo del momento en Japón. Inti, racing. Y slow out of the gate was Nong Konoyume walked out of the barrier. Australian described was Sunrise Soar pinged the leads with Inti. They're vying for the lead early on with Success Energy. Up there is Monin and Wanda Lida. Artweider is Omega Perfume. Back on the inside, Uranoto. Then Gold Dream midfield. On its south side, Nobo Bakara. Then Meisho Utage. Followed by Queen Satin. Then Sunrise Nova. Then second last, or now last, is Kupano kicking. Going past is Meisho Nong Konoyume and they go to that next point as they approach the first bend and now Inti slows them up past the 1,000 metre pole. Running second is Sunrise Soar. Third is Success Energy. Up there handy is Wanda Lida. Not too far away, Monin. Then Yudonoto. Omega Perfume lost a bit of ground and starting to pick up now. A little wider out starting to go in is Nong Konoyume. Gold Dream worse than midfield. Sunrise Nova. Then comes Nobo Bakara. Well back, Meisho Utage. On its south side, Queen Satin and Kupano kicking is the last one. They swing for home. Inti's in front. Sunrise Soar, the one running second. Success Energy under the bat. Now running on Wanda Lida. Gold Dream is cruising at the moment past the 400 metre pole. They've got to catch Inti as Yutaka Take gives him his head and starts to stretch out by three or four. Here comes Gold Dream. It's Inti in front. Gold Dream, the only challenger. It's Inti going all the way. Inti will go on and win. Group one success and the fifth time that this man, Yutaka Take has won the race and Yudon Oto gets up in for third. Then came Monen followed out wide by Kupano kicking. Back on the inside was... dos triunfos chilenos en Argentina. Primero, la llegó a Speed of Life que es una cuatro años hija de Star 30 criada en la quebrada. Primer clásico para Don Alberto en Argentina. Triunfó en el clásico Bit Reina 1200 metros en San Isidro. Lo cierto que esta es su quinta victoria en 14 actuaciones y había llegado, había corrido desde en Palermo, ganadora también en San Isidro. Y también en Palermo triunfó el caballo solo un momento que es un hijo de Orpen criado y propiedad de Aras Carampangue. Dicen que es un muy buen fundista. El problema es que la salud no lo acompaña mucho, pero aquí ganó de Yacucho grupo 3 y el año pasado ya había ganado el Miguel Martínez de grupo 2. Y respecto de Estados Unidos, digamos que en el camino al Derby Kentucky se corrió el Risen Star State. Una carrera que da 50 puntos por lo tanto este ganador ya tiene casi asegurada su participación. Se llama World of Will, un World Front Danzig, lo cierto, a lo mejor uno de los pocos descendientes de Danzig que está llegando, que está proyectando a North End Danzig. Obviamente que el otro es Stormcat, a través de Stormbird. Bueno, 7 carreras ha corrido este caballo, 3 ganó segundo, tercero y cuarto, 491 mil dólares en premio. Venía de ganar el Lecomte State y en su línea materna está la famosa Best In Show. Veamos pues al número 14 que es un cari blanco que sale por fuera y que después es el gran favorito. El segundo pero entra en tierra derecha y domina en el Risen Star que le asegura un cupo en, por supuesto, en el Derby Kentucky. Ya sabemos que es un hijo de World Front como varios de los que dan en Chile. Vino World Common, a la Don Alberto y sirvió varias yegas de otros criaderos y también State of Play de Laras It's a great two Dumpf is now third, Manny Waugh in fourth, and then comes Mr. Money in fifth, and they have six furlongs to go. Follick Moore is out wide looking to gain, Chase the Ghost held up in behind of Sophomores. Then it's Owendale fan wide with five furlongs to go. Pus Kaparfei is next joined by Henley's Joy who's also racing out wide and comes Leemonite. The trailers are Country House along with Hog Creek Hustle and Royland is 14th in a long looking last. The quarter was 23.71 seconds, half mile for Gunnett in 47.36 with Ricardo Santana Jr. It's Gunnett who leads them around the far turn. Three furlongs to go. Gunnett's the target for War of Will who's making his move right now with inside three furlongs to go. Mr. Money is also close. Dumpf being ridden to gain. Manny Watt toward the inside Henley's Joy. Hog Creek Hustle unwinding on the far outside as they come for home at the quarter pole and it's War of Will who leads them into the fairground stretch. Three quarters in one minute 12.20 seconds. It's War of Will coming down toward the final furlong staying on his Country House. Dumpf had a take up off of heels charging on the outside Hog Creek Hustle. They come inside the final 16th. It's War of Will chased on by Country House past the 16th. It's War of Will War of Will from Country House then Royland War of Will well as well of them again won the Risen Star from Country House. Royland was third Hog Creek Hustle fourth across from Lima Knight Manny Watt then Mr. Money. Aras Carioca siempre vigente con sus múltiples ganadores clásicos entre ellos los campeones Ballistic e Incented Boy triple corona en el Hipódromo Chile Aras Don Alberto donde nuestro arte son los caballos líder en las estadísticas general club hípico e Hipódromo Chile por suma ganada por ganadores carreras ganadas y clásicos Nuevo Maestro y Penrose campeones en Césped y Cambridge vencedor en el ensayo Mega Grupo 1 Aras Matriarca crianza al más puro estilo norteamericano con su reproductor Golden Saints vencedor del Santa Anita Derby y doble ganador del Breeders Cup Mar Aras Mocito Guapo con sus padrillos campeones Tumble Brutus y Grandaddy el padre de Big Daddy triple coronado en el Hipódromo Chile 2016 y en la actualidad State of Play hijo del extraordinario War Front padre de 70 ganadores clásicos 37 de grupo y 18 de grupos 1 Aras Paso Nevado el aras del mundialmente famoso Scatch Daddy The Looking at Blackie líder de la estadística general y para la próxima temporada Berra Sano doble ganador del grupo 1 Good Memorial Stake y Haskell Invitational Tras el fallecimiento del doctor Valenzuela que fundó el aras cordillera desaparece este aras el día martes 12 de marzo después del latino yeguas preñadas hijos de Daddy Lorleg y de Mr. Speaker un gran caballo está muy bien considerado en Estados Unidos a través de Fernando Soñarto entonces el día martes 12 remate de liquidación del aras cordillera también Fernando Soñarto anuncia un remate de caballos en training el primero del año para el día jueves 14 de marzo a las 12.30 en criadores las inscripciones están abiertas para quien quiera postular a vender su caballo y ya saben ya para comprar un caballo en training en el remate de Fernando Soñarto 5 candidatos al salón de la fama de caballos en Estados Unidos 4 son yeguas Royal Delta Hub de Braves Racturich y Blin Lack el otro caballo es Gio Pondi y lo cierto que entre Royal Delta nos llega muy directamente fue una gran campeona ganó 10 de 22 carreras muchos clásicos campeona de dos años campeona de tres años campeona mayor etc esta Royal Delta es hija de Delta Prince que es propia hermana de la madre del caballo Eclipti que ya ganó clásico con Paquiano que es de las Camerias en el Sporting Club Eclipti está en Aramosito Guapo que estuvo el año pasado también sirviendo en Don Alberto esto en cuanto a los caballos yeguas que están incorporándose al salón de la fama y que se deciden en abril y en Estados Unidos se corrió el Santa Mónica Hándiga está el grupo 2 1400 metros para yegua por 200 mil dólares triunfa Marley Freedom que es una Blame ya lo hemos dicho esta había ganado el bien digo el Valentine's Day el año pasado costó apenas 35 mil dólares cuando tenía un año y ahora lleva 935 mil con 8 triunfos es una de las muy buenas yeguas había ganado había llegado segunda el año pasado en el año pasado en Santa Mónica y ahora la vemos es una yegua interesante la gran favorita número 3 siempre segunda y domina ampliamente y en esta línea materna también varios ganadores clásicos pero no de mucha importancia es ella la que prestigia a esta familia es una hija de Blaine cuya amigo que es Arch Chris F gran fondista que producen estos caballos and they're off Selcort flies out of the gate escape clause on the outside and Marley's Freedom is in between them now taking second then it's Mopetism and Paradise Woods moves through along the inside Selcort gets a very easy lead in the Santa Monica stakes opens up two lengths Paradise Woods headstrong coming after her now second and Marley's Freedom a relaxed third then it's Mopetism for two and a half lengths off Selcort escape clause outside of this group the five five-year-old mares past the half mile pole and it's Selcort in front by a length and a half Marley's Freedom Paradise Woods at the rail then Mopetism escape clause five lengths off Selcort who's dangerous on the front end and she is trying to shake loose now Selcort opens up three Paradise Woods Marley's Freedom right together escape clause and Mopetism a quarter of a mile to go Selcort trying to drift out just a bit Talamo has to work to keep her straight she now goes back to the rail and leads by a length with Marley's Freedom an imposing presence a length back second Mopetism third Paradise Woods drops back to last and now Marley's Freedom overhauls Selcort at the 16th pole and it's Marley's Freedom sizzling home wrapped up by Drayden Van Dyke to cruise by almost two Selcort was second Mopetism third escape clause fourth increíble dicen en Australia ya es inmortal todos los grandes elogios para Diego a Wing una hija tiene siete años ya su preparador dice que va a correr porque le encanta correr y la cuidan mucho por eso que lo han sacado de Australia ni a Inglaterra ni a Francia ni a ninguna parte más de 15.000 personas llegaron a Randall para ver una nueva expedición de esta hija de Strike Pride resulta que banderitas azules con blancas los niños con las caritas pintadas etcétera propiedad pública pertenece al pueblo pertenece a Australia dijo su preparador triunfa fácilmente en la Polo Street por tercera vez consecutiva es la mejor del mundo no pierde desde el 16 de mayo de 2015 fíjate que ha corrido 40 veces ganó 34 y 3 segundos y está en los 16,5 millones de dólares en pleno a casi un millón de dólares de Arrowgate que con la Pegasus World Cup que con la Dual World Cup hizo mucho mucho dinero así que aquí tenemos a esta famosa la número 5 azul con blanco y su gran expedición maravillosa Wing para todo el mundo sigue siendo la número 1 por parte de la IFA y Longines que auspician este ranking mundial para el día uno de la de la Tour de Winx y estamos listos en el Apolo set ahora racing se fue la última de la puerta pero bueno se puede se puede se puede la mano de las barras quien va a ir aquí Tom Melbourne es pushing forward Patrick Arena Happy Clapper es muy handy egg tight out deep Winx va entre them y Aluisi de Rails Brigham Rocks y Unforgotten es la última Tom Melbourne es obligado a go forward y take the lead he draws a length in front now Happy Clapper will get some cover egg tart goes to third then Patrick and fourth the rails Winx has one off the fence so she can start a trouble from there on the outside of Aloisi then Unforgotten and Brimham Rocks is the last one 750 out Tom Melbourne the front runner the 8 year old Clapper really turns it on to Tom Melbourne then Higtart Patrick Aaron and Winks is four lengths away as they come around the turn Tom Melbourne the inside of Happy Clapper stride for stride Higtart third Winks is starting to chime into it Bowman still sits pretty at the furlong Happy Clapper Clipperton goes for home but here she comes now Winks she just siddles up on the outside takes the lead and draws away again H shall not weary the champ once again she's haughty and imperious Winks makes it a third Apollo stakes two lengths to Happy Clapper photo third Higtart Patrick Aaron then come Unforgotten Tom Melbourne weakened out from Aloysia and Brimham Rocks was the last to finish back as good as ever 30 in a row Happy Clapper he thought just for a moment he might have had a hope but Winks just crushed him Winks hands and heels barely pushed out by Bowman and has run pretty decent time in the process it looks as though they're a race Tour Mundial fue una presentación de Aras Carioca siempre vigente con sus múltiples ganadores clásicos entre ellos los campeones Ballistic e Incented Boy triple corona en el Hipódromo Chile Aras Don Alberto donde nuestro arte son los caballos líder en las estadísticas general club hípico e Hipódromo Chile por suma ganada por ganadores carreras ganadas y clásicos nuevo maestro y pen rose campeones en césped y Cambridge vencedor en el ensayo mega grupo 1 aras matriarca crianza al más puro estilo norteamericano con su reproductor Golden Saints vencedor del Santa Anita Derby y doble ganador del Breeders Cup Man aras mocito guapo con sus padrillos campeones Tumble Brutus y Grand Daddy el padre de Big Daddy triple coronado en el Hipódromo Chile 2016 y en la actualidad State of Play hijo del extraordinario War Front padre de 70 ganadores clásicos 37 de grupo y 18 de grupos 1 aras paso nevado el aras del mundialmente famoso Scatch Daddy de Looking at Lucky líder de la estadística general y para la próxima temporada Berrazano doble ganador del grupo 1 Good Memorial Stake y Haskell Invitational Tras el fallecimiento del doctor Valenzuela que fundó el aras cordillera desaparece este aras el día martes 12 de marzo después del latino yeguas peñadas hijos de Daddy Lord Leg y de Mr. Spick un gran caballo está muy bien considerado en Estados Unidos a través de Fernando Soñarto entonces el día martes 12 remate de liquidación del aras cordillera también Fernando Soñarto anuncia un remate de caballos en training el primero del año para el día jueves 14 de marzo a las 12.30 en criadores las inscripciones están abiertas para quien quiera postular a vender su caballo y ya saben ya para comprar un caballo en training en el remate de Fernando de Fernando Soñarto de 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 Gracias por ver el video.